El PRD en la Cámara de Diputados consideró que ante la llegada de más migrantes centroamericanos a México que buscan llegar a los Estados Unidos, es necesaria una reunión de carácter urgente entre el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador y el norteamericano Donald Trump para tratar este asunto. A nombre de la diputada federal Mónica Bautista Rodríguez, el PRD expresó que estos mandatarios, a fin de tratar el tema, pues ya no se debe tolerar el asunto con indiferencia, llegan cientos de migrantes centroamericanos a Oaxaca al recordar la legisladora que el presidente norteamericano criticó a México por no detener a los más de 2.000 centroamericanos que entraron desde Guatemala en su travesía hacia Estados Unidos, subrayó que este fenómeno se trata de una crisis humanitaria, ya no se puede pasar de buena fe, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo, como candidato a la presidencia de la República, que México dejaría de ser agachón y que haría todo lo posible para hacer entender a Trump que el asunto de la migración es de él y no de México, por lo que iba a actuar con arrojo y de manera determinante, explicó, la legisladora PRDista consideró que el país dejó de ser una acción de paso, para convertirse en una sala de espera, pero también en lugar de residencia, el gobierno de México, debe actuar con celeridad porque no se puede tratar el tema de manera unilateral, ante este tema que ya vivimos, meses pasados, es urgente que ambos mandatarios se sienten a platicar, indicó. Por esto, la legisladora PRDista propuso que se tiene que acudir ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CDH, pues más del 95% de los migrantes centroamericanos desean ser aceptados en Estados Unidos. Recordó que el embajador de Honduras en México, Alden Rivera Montes, reconoció que de todos los migrantes de su nación, solo el 3%, lo consiguen y es donde México pasa a ser de una antesala, a un país de residencia. Ante ello, hizo un llamado urgente al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, acudir ante la ONU y la CDH para actuar ante la ola masiva de migrantes centroamericanos y que el gobierno norteamericano reaccione frente a la migración masiva. ¡Gracias!